ahora hay volumen de un prima de base hexagonal vamos a hacer la base hexagonal porque es la única que hay que calcular voy a ir muy rápido si se va muy rápido efectivamente voy muy rápido mi monitor de body combat no para el área de un prisma es dos veces el área de la base 1 y 2 más el área lateral y el área lateral es el perímetro por altura yo prefiero hacerlo por rectángulo si ya ha gustado el consumidor yo prefiero hacer esto 3 4 5 6 vale entonces si por ejemplo el lado mide 8 y la altura mide 20 pues lo primero que tengo que hacer es el hexágono para calcular el hexágono el perímetro por apotema partido de otro calcular el apotema un hexágono sé que la este radio que mide 8 mide lo mismo que esto mide 4 así que por pitágoras puedo sacar la apotema voy a poner a despejar chorradita y da 6,93 mide vale entonces ya puedo calcular la de la base pi por 6,93 mide al cuadrado 150,8 mide centímetros cuadrados lo que sea vale y luego el área de cada rectángulo sería la base que es 8 por la altura que es 20 entonces el área de total sería 2 por 150,8 más 6 por 8 por 20 y esto da un total de 1261,6 centímetros cuadrados vale si el área y el volumen el área de la base por la altura ya calculado el área de la base que era 150,8 por 20 centímetros cúbicos si fueran centímetros 3,016 luego tenemos la pirámide vamos a hacer una pirámide de base hexagonal y la pirámide del lado 8 también tenemos un par de cosillas ¿puedo borrar? sí vamos a poner el área de la base que es 150,8 que no se olvide entonces si en vez de ser un prisma es una pirámide lo que suelen dar es la altura que es esto vale y hay que calcular el lado de la base es decir sabiendo el lado de la base y la altura hay que calcular el lado para calcular el área este lado entonces yo sé que esto es el apotema y sé que esto es la altura entonces puedo hacer este triángulo donde esto mide 20 y esto mide lo hemos calculado antes ¿cuánto era? raíz de 48 va a ser 4 lo que hace Pitágoras con este triángulo eso es ahora 6,93 esto para calcular esto la me llaman H no la me llaman apotema a ver a ver no 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 21,166 mire esto y entonces el área total es el área de la base más el número de lados, que en este caso es 6 por el área del triángulo, o el perímetro de la base por el apotema partido 2, ¿vale? el perímetro de la base sería 8 por 6 o prefiero poner 6 por 8 por el apotema partido 2 no voy a hacer la cuenta, el volumen es un tercio del área de la base por la altura en este caso sería el área de la base es 150,8 por la altura, en este caso si es esto que hemos puesto que es 20, voy a hacer las cuentas porque a menos que me interesa el procedimiento el cono, el cilindro, paso ahora te aprendes la fórmula lo que voy a hacer es tronco de cono ¿vale? ¿borro? a ver, hay tronco de cono que para calcular el área de un tronco de cono hay que saber radio pequeño o radio grande yo voy a llamar radio grande radio pequeño y altura ¿vale? y me queda una figura así tengo el área de abajo luego esto y luego esto o sea que R cuadrado mayúscula y R minúscula van ¿vale? y luego tengo que saber lo que mide esto que es la generatriz la fórmula me queda que el área total es pi por la suma de los radios por la generatriz más el área de la base más el área de la base chica la de arriba ¿vale? esto es si tuviera un número que fuera yo no sé 8 3 y te dan que la altura es 7 ¿vale? habré que calcular esto por Pitágoras ¿sí o no? esto me diría 7 esto me diría 5 esto me diría 3 esto me diría 8 esto me diría 5 calcularía la generatriz por Pitágoras ¿vale? y me da raíz de 74 que es 8,6 ¿vale? esto sería pi por 8 más 3 por 8,6 más pi por 8 al cuadrado más pi por 3 al cuadrado ¿vale? ¿qué estás haciendo? repasando porque lo de B lo he hecho antes de venir y a 11 de junio tengo la recuperación ¿no sabes de ecuación o qué? hay que entender la recuperación que es de ecuación y que es de 2,3 2,3 ahora te voy a sacar el 100 y la madre bueno más fórmula que tienes que saber aquí viene el área de la esfera que el área de la esfera es 4 pi r cuadrado pero también te viene el del casquete y el de la zona esférica el casquete es esto ¿vale? y el área es 2 pi r por la altura la altura es lo que hay de aquí a aquí pero por dentro ¿vale? eso te lo van a dar esa no tiene y por último volumen de los troncos tronco de cono o tronco de pirámide ¿qué había que hacer con los troncos? hemos hecho el área pero para hacer volumen o sea de cono de pirámide me da igual hay que hacer exactamente lo mismo me dan aquí una pirámide de base hexagonal y me dan solo el tronco ¿vale? una cosa así más o menos yo quiero calcular el volumen y me dan pero me tienen que dar los radios estos 8 y 5 me tienen que dar esto si me dan el lado también me valdría ¿no? porque esto es lo mismo que el lado porque es un hexagonal me tienen que dar altura aquí viene por ejemplo perdón viene aquí 8, 6 y aquí 5 entonces lo que hay que hacer es tales o cuales esto mide 5 esto mide 6 esto mide 8 hacemos tales para saber lo que mide en total x entonces cojo el chico este y puedo decir de múltiples maneras que x es a 6 como este grande que es x más 5 es a 8 y de aquí despejo la x me queda 8x igual a 6x más 30 queda 2x igual a 30 x igual a 15 o sea que esto mide 20 esto mide 8 esto mide 6 esto mide 15 15 entonces lo que tengo que hacer es calcular el volumen del pequeño que sería un tercio del área de la base en este caso del área de la base sería un hexágono perímetro donde esto mide 6 por apotema que no lo tengo lo tendré que sacar vale por la altura que es perdón espérate por la altura que es 15 el volumen del grande que sería un tercio del área del área de la base sería perímetro 6 por 8 por apotema que sería el apotema del grande partido 2 por la altura que sería 20 lo resto y me da el volumen vale pero lo que iba es a esto haz cuenta ya gracias 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 gracias